Mira lo que te perdiste Ya no duele lo que hiciste Por el que me hiciste Y no vuelvo a caer Pa' que bien y ahora si eres poco hombre Ahora no me importa si tu no respondes Ya no me hago problema por ningún cabrón Porque ya cambié Soy una nena mala Ya no hay beso en la sala Nos vamos pa' mi cama Y dale, 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 dale Soy una nena mala Ya no hay beso en la sala Nos vamos pa' mi cama Y dale, 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 dale No, 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 no Ya no vuelvo a llorar por nadie No, 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 no Mejor me voy para la calle No, 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 no Yo no vuelvo a llorar por nadie No, 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 no Mr. Bob Me voy para la calle Bebé, tú estás caliente como fuego Pero por amor yo nunca ruego Tú eres nena mala, yo malo también Vamos pa' la disco y tiremos los de cien Dejemos el pasado en el pasado Mejor si sale ahora porque tengo media hora aquí pa' rato No quiero nada en serio, ya no soy tu novio No es que no te quiera, tampoco te odio Soy una nena mala, ya no hay besos en la sala Nos vamos pa' mi cama y dale, 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 dale Soy una nena mala, ya no hay besos en la sala Nos vamos pa' mi cama y dale, 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 dale No, 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 no Ya no vuelvo a llorar por nadie No, 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 no Mira lo que te perdiste Ya no duele lo que hiciste Por deme, me hiciste No vuelvo a caer Pa' que voy a llorar si eres poco hombre Ahora no me importa si tú no respondes Ya no me hago problema por ti un cabrón Porque ya cambié Soy una perra mala, ya no hay besos en la sala Nos vamos pa' mi cama y dale, 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 dale Soy una nena mala, ya no hay besos en la sala Nos vamos pa' mi cama y dale, 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 dale No, 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 no Ya no vuelvo a llorar por nadie No, 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 no Mejor me preparar La guardia O tu reina del pueblo Mister Vos, suben esto a la esquina De hecho Tu futura presidente